Con nueve votos a favor, el Consejo Municipal de Pérez Celedón aprobó una moción presentada por Wilber Vargas y respaldada por la regidora Ediana Hidalgo, en oposición al proyecto de ley 23.809, reconocimiento de identidades trans no binarias de género diverso e intersex, por considerarlo peligroso. Por tanto, este Consejo Municipal acuerda, uno, declarar el proyecto de ley número 23.809, denominado Ley de Reconocimiento de Identidades Trans no Binarias de Género Diverso e Intersex, como una iniciativa peligrosa para la sociedad y la niñez. Dos, manifestar oposición a la aprobación del proyecto de ley. Tres, comunicar a la Asamblea Legislativa la presente declaración de oposición a la misma y que la misma sea ley de la República de Costa Rica. Cuatro, que se comunique a todos los consejos municipales e intendencias del país este acuerdo. Cinco, que se invita a todos los consejos municipales e intendencias del país que de estar de acuerdo con la oposición de dicho proyecto de ley, denominado Ley de Reconocimiento de Identidades Trans no Binarias y de Género Diverso e Intersex, se comuniquen, lo comuniquen a la Asamblea Legislativa. Se solicita acuerdo definitivamente aprobado. La decisión se toma luego de la explicación que hizo el vecino del cantón, Wilber Vargas, quien precisa que, aunque hubo rechazo a los magistrados, el proyecto se mantiene. A todas las personas que deseen cuidar las niñas de este país y esta sociedad. Hoy tenemos un proyecto gravemente expuesto en la corriente legislativa, aunque fue dictaminado en forma negativa por la Corte. Este proyecto está ahí, al igual que el proyecto 20.970, que está en contra de los derechos de la niñez, en contra de los derechos de la familia. Vargas precisa que la niñez y la adolescencia debe protegerse. Ese proyecto tiene, por fin, darle libertad a chiquitos de cualquier tipo de edad, ahorita lo vamos a ver, en que si quieren, si ellos se sienten mujercitas, o si se sienten hombrecitos, si son mujercitas que puedan solicitar el cambio de identidad de género. O sea, un bebé llega del kinder y nos dice a nosotros, papá, es que yo me llamo Ramón, pero quiero llamarme Ramona. Y si el papá no está de acuerdo, pero si la mamá sí está de acuerdo, simplemente van al registro y le cambian la identidad de género. Por lo que el proyecto quita la autoridad a los padres de familia sobre el tema de las ideologías. Si el papá y la mamá no están de acuerdo, y por, y digo yo, y por desgracia, la maestra es de este tipo de ideologías, contrarias a los verdaderos derechos humanos, entonces puede referirlo a alguna institución pública para que esta institución lo lleve al PANI. O sea, le están quitando toda la autoridad a los padres de familia sobre los verdaderos derechos del niño. Y yo me pregunto, ¿cuáles son los verdaderos derechos del niño? No es desarrollarse, no es jugar. De ahí el apoyo de los regidores y de la moción de la regidora Eliana Hidalgo. Llega a mi mente un proyecto de ley que se hizo ley, que es el 19.337. Ese proyecto de ley es el que modificó el Código Penal y sancionó con prisión a todo lo que es abusos sexuales contra los niños menores de 18 años. ¿Cuál fue la exposición de motivos de ese proyecto de ley? Precisamente tutelar la integridad de los niños. Proteger esa integridad. ¿En qué sentido? En el sentido de que por ser menores de edad, al no tener la madurez psicosocial necesaria, suficiente, para poder mantener relaciones sexuales, con mucho mayor razón no van a tener la capacidad en este momento para poder decidir si quieren o no quieren ser varoncitos o mujercitas. Definitivamente no tienen el más mínimo sentido de lo que están decidiendo. Máximo que eso implica, como lo permite esta ley, que se hagan hasta mutilaciones, que no va a ser, no va a ser, eso no es reversible. Entonces, por supuesto que el hecho de que nosotros nos opongamos a este proyecto, estamos manteniendo ese fuero de protección a los menores. Este acuerdo será compartido con todos los consejos municipales para que se pronuncien al respecto. Gracias.